Damos paso a nuestra invitada de esta semana y además que es una persona increíble. Linda Echeverría lleva una gran trayectoria profesional, ella pues estudió, se preparó muchísimo, tiene carrera universitaria, pero ella se ha dedicado más que nada pues a las relaciones públicas, a organizar eventos, a organizar cosas bonitas e interesantes para Marbella desde hace muchísimos años, es un preferente aquí en la costa y en muchos otros sitios que es muy conocida, se trata de Linda Echeverría y está aquí por un motivo muy especial y es que ha organizado unas jornadas culturales rusas muy interesantes y aunque hemos pasado algunas imágenes heridas por ellos, por supuesto, nosotros vamos a conocer un poquito más de esta jornada y de la integración de los rusos también en la costa del sol. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Linda, bienvenida a este espacio televisivo que ya tenía yo gana de que estuvieras. Es cierto, es la primera vez que estoy y está muy bien en el estudio. Gracias. Felicidades. Gracias a nosotros que te hemos entrevistado en Neme 95 Televisión, que este programa también se emite allí, pero está grabado desde los estudios de San Pedro y que siempre me ha dado mucha alegría siempre que he hablado contigo porque la verdad es que cuenta muchas cosas curiosas y sigues en activo totalmente. El año pasado con una gala que organizaste, este año nos ha sorprendido mucho, la jornada rusa, que por eso queríamos conocer un poquito más, ya que no pudimos ir nosotros físicamente, aunque se ha visto que unos vídeos preciosos, que yo los he visto y me he quedado prendada, ¿no? De las cosas que se han desarrollado y con mucha pena de no haber asistido, la verdad. Bueno, pero yo te cuento más o menos. Cuéntame, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo fue? Bueno, mira, la idea se gestó de esta manera. Yo estaba en Málaga, tengo un gran amigo que es un gran compositor, que es Yuri Yugujev, que además está en la Filarmónica de Málaga, es un músico genial, y un día hablando en uno de sus restaurantes que tienen en la Plaza de la Mercedes, me dice, oye Linda, tú que tienes tantos contactos, ¿por qué no organizas algo para los rusoparlantes? Digo, pues mira, no es mala idea, fenomenal, digo, me ayudáis vosotros también, tu mujer y tú, que los dos son rusos, y vamos para adelante. Bueno, perfecto, empezamos y bueno, y al final ellos estuvieron, él tenía muchísimas cosas y trabajos y conciertos, y ella tuvo que pasar una serie de exámenes en Moscú, total que me dejaron sola ante el peligro, pero ya sabes, los aries somos así, valientes. Es verdad, sí, sí, mira que has hecho cosas y complicadas, porque organizar un evento de esta índole no es fácil, ¿no? Se tiene que poner en escena a muchísima gente. A muchísimas, sí, de verdad. Entonces, ¿cómo se organiza este tipo de cosas? Y más, no sé, de los rusos, porque aquí hay muchos rusos realmente, o estamos en busca de ellos. No, es que además, esta es la idea, yo en cierta manera soy una romántica, entonces he conocido una serie de personas, tanto hombres como mujeres, que son encantadores, que están siempre dispuestos a ayudar, es muy agradable como gente. Y tú sabes que siempre nosotros, yo pensaba que éramos nosotros, pero más adelante te diré, porque creo que nos parecemos bastante, es que creíamos que los rusos eran millonarios, o a veces tenían que ver con algo que no es precisamente fenomenal, ¿no? Como la palabra mafia, ¿no? Que eso es absurdo, pero además en todas partes del mundo existe, o sea, ni en los sitios de dinero, mucho más. Y todos los sitios se cuestionaban, ¿no? Que es un dicho que realmente se puede aplicar. Entonces mi idea era que tanto su cultura como la nuestra, en este caso, porque no solamente en toda Andalucía hay muchísimos rusos, sino concretamente en Marbella, no solamente residen, sino que están invirtiendo en negocios, pues sería fantástico que nos conociéramos un poco más. Y es por eso que se han hecho las Jornadas Culturales Rusas. Y consistía en mostrar un poco esa imagen tan hermosa que es del ruso, bueno, del ruso parlante realmente, porque aquí no existe ideología política. Entonces, ¿qué fue? Crear eso. Pues el primer día un concierto de, ¿cómo se llama? De flauta que te, bueno, era impresionante que tanto Teño Jovenloé como Beatriz de Orleans, que estaban presentes, se quedaron con la boca abierta a nuestra querida concejala de cultura, Carmen Díaz. Me dijo, madre mía, qué cosa más hermosa. Pues resultó un éxito. Al día siguiente vinieron un grupo de bailarines, de cantantes y de romances rusos a cargo del grupo Kalinka, que no sabes qué maravilla, qué belleza. La veas tan preparada. Qué preciosidad de trajes, cariño. Una cosa tan colorista, tan bonita. O sea, que realmente todo el mundo le encantó. Luego ya el tercer día se hizo una serie de contactos de la gente española con la gente rusa, con productos españoles que querían entrar, digamos, en el mercado ruso. Y luego el día de la clausura fue muy, muy, muy bonito. ¿Y qué consistió la clausura? La clausura consistió primero en un concierto, precisamente de Yuri Yuguyev, de vibráfono. Que normalmente son toda una serie de instrumentos que no conocemos bien. No sabes qué cosa tan bonita, tan delicada. Bueno, me decía el conde Rudi, qué cosa más hermosa. Yo hacía años que yo esto no lo oía. O sea, hemos traído algo que ellos son, están arraigados en su cultura, pero que nosotros desconocíamos, ¿no? Después del concierto hicimos dos pases de modelos. Uno de una diseñadora española de Laurín el Grande, magnífica, que además tiene un corte de chaquetas muy estilo valenciaga. Y luego una rusa valeriana que es algo espectacular. Muy sexy, al mismo tiempo de sexy y elegante, porque tú sabes que este año se llevan las transparencias y ella se ha adelantado a ello porque hay cantidad de temas transparentes. Le recuerda un poco a Elisad, ¿sabes? Al libanés. A mí me encantan las transparencias. Es genial. Bueno, habrás visto alguno de los modelos. Y fue un verdadero éxito. Era con las escaleras estas mecánicas en el centro. Mira, resulta como si las chicas meditaran, ¿sabes? Queda divino. Luego, pues, Esca Catering, que tú sabes que es uno de los grandes caterings andaluces, nos dio también, y por supuesto, el caviar per se, que se portó genial. Luego, pues, tuvimos una serie de Marina Banus, te puedes imaginar, se volcó en el tema. Luego teníamos, pues, una inmobiliaria que tiene algo muy, muy especial, que es que sus clientes, si quieren ver lo que van a comprar, lo pueden ver desde el aire. O sea, lo llevan en helicóptero a ver... ¿Eso aquí, en Marbella? Sí, en Marbella, sí, en MOA. Y luego... Un día lo entrevistamos. Te lo traes y le hacemos una entrevista. Sí, sí, sí. Y luego quiero que entrevistéis algo que es maravilloso. Es un chico de Plasencia que acaba de llegar a nuestra ciudad y es un genio, es un pintor genio. Pero hace algo, una técnica que nadie hace. Es una pintura de óleo en tercera dimensión. Y nos hizo una parte del Hermitage, con tres de las pinturas conocidas del Hermitage, en la cual tú te hacías la foto y parecía que estabas dentro de la foto. Es curioso, ¿verdad? Y eso de verdad merece la pena que se lo sacáis un día, porque está haciendo un pueblo aquí en la Serranía de Ronda. Todo el pueblo lo está haciendo en 3D. O sea, pintado, fachadas que son feas, la puede convertir en algo mágico. Lo saciando yo de Ronda no me puedo perder eso. Es que no te lo puedes perder. Es que no te lo puedes perder. Y bueno, ya después de todo este despliegue, toda esta organización, ¿te quedan ganas de ir a por otro? Te quedas un poquito cansada, porque son muchas cosas, pero la verdad es que te voy a quedar gracias. Será por la segunda vez, porque esta ha sido la primera vez. Esta es la primera vez, la primera vez que se hace, pero vamos a continuar con ellas. La primera es siempre muy dura, porque la gente no sabe que una persona que no tiene nada que ver con el mundo rusoparlante se atreva a hacer esto, ¿no? Entonces, todos han quedado sorprendidos. Yo tengo mensajes emotivos preciosos. La prensa, mil gracias, porque lo ha cubierto por todo sitio, hasta la vanguardia. Imagínate tú. O sea, que realmente hemos tenido una repercusión enorme. Y eso nos ayuda enormemente para la segunda edición. La fuerza, ¿verdad? Te da energía linda. Exactamente. Y entonces ya, bueno, pues ya estás pensando en el próximo año, más o menos para la misma fecha. Sí, o no, seguramente lo haga un poquito, como empezando con la niña bonita, segundo, el día 15, para que los señores, con todos los niños, generalmente en estos actos no vienen, aunque el día de los bailes sí había, pero lógicamente después de que los colegios empiecen, ¿entiendes? Porque tal vez así los padres están más tranquilos. Claro, bueno, ya como conoces el camino, así que ya tienes que venir a anunciarlo ya para ir adelantando, para que todo el mundo sepa de lo que se organiza en la ciudad y pueda asistir a ello. Y bueno, yo ya aprovechando que estás aquí linda, te debo preguntarte por los próximos eventos, bueno, lo más próximo, ¿qué estás pensando que vas a hacer? Bueno, ya os comunicaré con un poquito más de tiempo. Se va a inaugurar un lugar muy mágico, la palabra está ya muy usada, pero es que es real. Es un lugar donde vas a tener restaurante, pero al mismo tiempo vas a tener bares, vas a tener zonas beat, en un lugar rodeado de verde, va a ser muy bonito para nuestra ciudad. La verdad es que estamos en pleno auge, creo que Marbella vuelve a ser la Marbella que antes, hace unos años era, se habla en todas partes del mundo de esta ciudad, tiene muchísima, yo en esto estoy de acuerdo con lo que decía Botín, siento muchísimo su muerte, tuve el honor de conocerlo con Vallesteros y luego pues he conocido en varias ocasiones a mi hija, son personas muy inteligentes que no habían estado aquí por 250 años, pero bueno, la vida es esto, estamos de pasada y una vez más se va. Entonces voy a, voy a seguramente hacer esta, esta inauguración, luego tengo planeado un ballet muy particular que lo he hablado con nuestra concejala que se lo tengo que exponer con más tranquilidad y es para que la gente joven empiece a ir a los valés, porque hasta ahora el joven le resulta aburrido, no sé, la suite de cascanueces dirán, oh, qué rollazo, pero si tú lo mezclas, haces una fusión entre lo moderno y lo clásico, seguramente. Bueno, la verdad que esto de la fusión está muy bien porque estuvimos en Marroco y es verdad la fusión del flamenco con el árabe era un contraste precioso y yo he puesto por fusionar las cosas y que, bueno, que vamos a cosas diferentes. Exactamente, es igual que la mezcla entre las razas, salen maravillas y si no, o sea, eso de la raza aria, como decía Hitler, no creo que funcionara. Muy bien dicho, qué linda. Bueno, la verdad que es que siempre es un placer hablar contigo con ella. Igual, Elena. Para ir resumiendo, ¿cómo has visto el verano en sí en Marbella? Que a mí me gusta mucho tu opinión porque siempre has estado aquí en Marbella, eres una morada de Marbella como nosotros. yo ya me siento que esta es parte de mi casa. ¿Cómo has visto, sinceramente, Marbella este año? Bueno, sinceramente he visto una proyección enorme, enorme, he visto gente y caras muy conocidas, no solamente ya en el mundo social y cultural, sino también en todas las ramas he visto gente con peso específico que están además volviendo a Marbella, que están comprando nuevamente propiedades. Yo creo que nuestra ciudad no morirá nunca, o sea, es una ciudad que tiene muchísimas cosas importantes, lo único que la tenemos que cuidar y, bueno, entre todos, llegar a que nunca deje de ser la ciudad que siempre ha sido, una ciudad cosmopolita, una ciudad abierta al mundo y que realmente tanto a nivel hostelería, que siempre haya profesionales que atiendan a la gente, que nuestros precios se mantengan de una manera correcta, ¿entiendes? Yo creo que todo eso hará que esta ciudad jamás pase. Muy bonito que ha dicho Linda y de verdad, yo pienso que sí, porque ya tenemos el clima que tan maravilloso que ya eso sí que no lo va a quitar nadie. Sí, pero es que eso no lo va a quitar nadie porque eso es un privilegio que ya está en el ADN de Marbella, una revuelta de hoja. Es linda. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y ya sabes que ya tenemos un compromiso de cada vez que Linda que ya organice un evento, habrá que anunciarlo previamente para que luego nos diga ah, pues yo no me enteré, que siempre hay gente que dice yo no me enteré, ¿dónde fue eso? Yo no me enteré. No, pero esta vez sí se han enterado porque las redes han sido tremendas. Gracias, Linda por estar aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora damos paso a publicidad y enseguida volvimos.